¡Suscríbete al canal! Este va a ser un edificio que va a tener muchas temáticas diferentes y va a haber mucha variedad. Y yo creo que recoge en parte la esencia tanto de la anterior, pero también tiene elementos de jugabilidad y de diseño gráfico, digamos, del segundo. ¡Qué mejor Halloween que estar disfrutando de la aventura de Luigi!